¡Suscríbete al canal! ¡Granito! ¡Losa de roca! ¡Piedra! ¡Piedra lisa! ¡Piedra! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Antorchas... ¡Gracias! ¿ comfort esté en parte? ¡Gracias! Puedo ayudarte con eso. Y ahora va. Eh... ¿Puedo...? No tengo espacio, ¿verdad? No. ¡Señora! ¿Dónde está? ¿Eres tú? ¿Qué es? ¡Buen día a ti! Tú me has pedido hierba. Yo te doy hierba. Por favor, ponte... algo para guardar. Cosas, aunque sea. Polo. Polo. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Seguí currando, por favor. Buenas tardes. Vejes a ver. Podoro... Bueno... Vale. Bueno, ya sé, siempre uno por encima. Bueno, ya sé. Bueno, ya sé. Bueno, ya sé. Bueno. Bueno, ya sé. Bueno. 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 Vamos. Bueno. 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 Simplemente. Bueno. ¿Esto es el de oro? O el de Steel. Pues ya depende, ¿no? Esto es lo que más tengamos. Steel ni tenemos. Invar ni tenemos. Electrum ni tenemos. Pues quedaría solamente oro. A ver, tener tenemos bastante oro. O sea, las cosas como son. ¡Gracias! 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 No, no. No, no. No, no.